Porque este verano ha cambiado precisamente al conjunto andrewense por el conjunto de Floriponga. El saludo entre las 13 jugadoras de ambos equipos. Esto está... Poner el paso de las temporadas, los torneos, las competiciones. Las incorporaciones principales de este equipo tras las bajas de... Ponerle las cosas más complicadas al Sabadelli de momento. El marcador, exaltando pues esta sorpresa aquí en la piscina Nazareth. Con la salida de las dos zurdas, tanto de Elena como de... También son dos goles de las jugadoras zurdas de Mataró. El tanto de Clara Cambray, de la jugadora verso de Maica García, segundo tanto en el partido, máxima goleadora. Bueno, en este caso vemos que ha podido prepararlo la defensora brasileña de Mataró. Sabadelli siempre, en este caso, es aspirante a todos los títulos que dispute. Y, pues, evidentemente, con un porcentaje elevado de posibilidades de estar ahí y conseguir muchos títulos. Casi todos o todos los que dispute. A la hora del partido, Maica García, ahí tenemos su tercer tanto a la izquierda. Han estado más resguardadas por parte de su entrenador. Pues en este caso está la... Tiene ahí, tenemos Judith Forca prácticamente desde el centro de la piscina. Como sorprendido. Aquí, bueno, pues lo bien que nos han tratado aquí en el Curio y en Valencia. En el water polo femenino, pues siempre, evidentemente, lo hace para ser favorito. Pero bueno, hay también otros equipos que invierten y que apuestan por el water polo femenino. Los Juegos Olímpicos de Tokio. Ahí vemos al Mataró con Elena Llorete en cabeza para recibir este trofeo de subcampeón de manos del presidente de la Federación Valenciana de Tomás Valle. Ahí tenemos a las 13 jugadoras de este Mataró a punto de recibir el trofeo de subcampeonas. Han hecho una final más que digna, sobre todo, con ese primer cuarto en el que han puesto las cosas muy complicadas y en el que han sorprendido al Sabadell cogiendo una renta de tres goles. Después las de manos de Tomás Valle, del presidente de la Federación Valenciana, recibe la capitana del Mataró este trofeo. Y que se llevan a casa, se llevan de vuelta a Mataró el trofeo de subcampeonas. Y ahora sí, va a llegar el momento de las campeonas de este Club Natasio Sabadell-Astralpool que van a recibir su novena Supercopa de España. Estas supercampeonas, Laura Ester, Mati Ortiz, Ani Spar, Bea Ortiz. Haciendo entrega junto con Maite Girau, la concejala de deportes del Ayuntamiento de Valencia. A Olga Domena, que apunta de levantar el título. Ahí lo tenemos, el Club Natasio Sabadell-Astralpool.